Tenemos un invitado, está con nosotros Ariel Ferrari, director del BPS en representación de los pasivos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ferrari? Buenas tardes, un gusto y gracias por el contacto. Bueno, como... una pregunta, yo de ignorante, arranco capaz que por el final. En algún momento usted fue representante, ahora es representante de los pasivos, en otro momento ¿qué fue? ¿de representante de qué? De los activos, del 2001 al 2014, ocupé cargo en el directorio en representación de los trabajadores. ¿Eso es bueno o malo? Y eso creo que lo resolvió la gente cuando hubo, en noviembre del 2021, disputa electoral entre los jubilados, yo integrando la lista de ONASPU, por sexta vez reafirmó y bueno, de alguna forma el respaldo de la gente exime de más comentarios. Ahora, es como estar de los dos... pregunte, es de ignorante esta pregunta, no es porque yo sepa ni hay ninguna trampa. ¿Es como estar de los dos lados del mostrador en distintas épocas o no, el estar del lado de los activos y de los pasivos? No, el directorio por mandato constitucional recién se integró en el 92, como marcaba la constitución del 66. Hay cuatro directores políticos y tres directores sociales. Los siete con la misma responsabilidad, el mismo poder de decisión, con su voto en cada sesión de directorio, representando en el caso de los sociales a un sector que hace al mundo del trabajo, y eso con la estructura, digamos, de la Organización Internacional del Trabajo Uruguay, además del tripartismo ese, tiene como el cuatripartismo al tener también representantes de jubilados y pensionistas. Y creo que esto da una fortaleza a un instituto donde, como bien se decía en el momento de discusión, allá en 1966, no solo en manos de los políticos estén los temas de la seguridad social, sino de actores representativos de cada uno de los sectores que hacen al BPS. ¿Cuál es la posición de los pasivos sobre la reforma? Bueno, nosotros somos críticos a esta reforma, porque sí, desde hace ya tiempo, me recuerdo en el Paraninfo de la Universidad, en la campaña electoral del 2019, los actores sociales invitando a los candidatos a que dieran su visión de la necesidad y la opinión de una reforma. Lo que esta no es no es una reforma de la seguridad social, es una reforma injusta, que solo atiende el tema de las jubilaciones y las pensiones con una fundamentación que después, cuando uno va al proyecto de ley, no encuentra respuesta. Porque dice, no hay sostenibilidad financiera que se mantenga en el tiempo y, por lo tanto, uno debería buscar, bueno, a ver qué modificaciones tenemos en el financiamiento de la seguridad social, no hay ninguna. Y la razón es que vivimos más tiempo, durante más años nos pagan las jubilaciones por el aumento de la expectativa de vida. Y ahí de vuelta, vamos a ver cuáles son las políticas de cuidado, cuál es la calidad de vida que los adultos mayores llegamos en la medida que envejecemos y a veces perdemos autonomía, necesitamos descuidado. Y una ley que se aprobó en el 2016, hoy va retrocediendo, porque el año 2021 pagamos 6.500 prestaciones, apoyo a cuidadores para personas con dependencia. El año pasado pagamos 5.900 y este año vamos a pagar menos porque el presupuesto es menor que el del año pasado. Entonces, esos son cambios que son necesarios analizar, evaluar y en un mundo del trabajo que cambia, también es si solo podemos seguir pensando que en relación al trabajo de una persona, su aporte y el aporte del patrón se puede sostener la seguridad social. La verdad que me quedo pensando en todos los que discrepan, qué solución dan a esta historia que es real, porque hay una historia que es real. La gente tiene más expectativa de vida y las recaudaciones no alcanzan para asegurar todo eso. Entonces, ¿cuál sería parte de la reforma que habría que hacer según usted, por ejemplo, si lo tiene pensado? A ver, sí, no solo lo tenemos pensado, lo tenemos documentado. En la propia comisión de expertos donde participó el representante de ONASPU, allí también se presentaron propuestas, como las que hicimos en los diálogos por 2008, 2012. A ver... ¿Alguna que podamos brevemente destacar? Ahora, por eso, usted es una persona muy vinculada al deporte. ¿Ah? Sí. Hace muchos años se exoneró de aportes patronales al deporte. ¿Por qué? Porque, bueno, porque cumplían o cumplen un rol social de sacar de la calle a los gurises, generar cultura, del deporte. Y, bueno, y el Estado, que es responsable de eso, de alguna forma, para apoyar a esas instituciones, bueno, la exoneró de aporte patronal. Pero ahora, leyes que dicen que se exoneran de impuestos, también se exoneran de los tributos de seguridad social, a todas las instituciones deportivas. Y yo creo que habría que analizar, realmente, si todas las instituciones deportivas, hasta algunas que son empresas privadas, como sociedades anónimas, también están exoneradas. ¿No podrán poner un poquito para financiar la seguridad social? Es muy interesante lo que usted dice, porque justo es algo que yo... Mirá, no lo digo con falsa modestia, algo conozco, pero tampoco en profundidad. Pero es evidente que convive en el mundo de lo que llamamos el mundo del deporte, las empresas, las instituciones sin fines de lucro, con las que son empresas privadas totalmente. Es decir, que son un negocio, que no está mal, simplemente es un negocio, tienen, deberían tener, tienen derechos y obligaciones diferentes a las que tienen las otras. Las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles. Y no hablo solo de fútbol, hablo en general, ¿no? Hay clubes deportivos que sufren mucho, siendo sin fines de lucro asociaciones civiles, la falta de capacidad para renovar los gimnasios, para renovar cosas, le viene bárbaro la exoneración de algún impuesto para poder subsistir. Mientras que hay otras que son empresas que reciben de repente capitales muy fuertes, que hacen un flor de negocio y de repente no aportan en determinadas cosas porque hacen bien a la salud. Hacen bien a la salud del que paga una cuota que no puede pagar cualquiera, ¿no? Yo creo que es un error de interpretación de las normas que dijeron que están exoneradas de impuestos. Porque en materia de seguridad social son tributos que tienen un fin específico, financiar la seguridad social. Los impuestos van a rentas generales para financiar todas las políticas del Estado. O podríamos hablar de las religiones, de los cultos, que todos también están exonerados. Y yo creo que hay que analizar también eso porque no es un problema estar contra ninguna religión, contra ningún culto, pero atrás de ellos en algunas hay empresas importantes hasta que compiten deslegalmente con otras. ¿No habría que analizar también eso? Algunas tienen capacidad de financiamiento de grandes obras o infraestructuras que tal vez podrían contribuir en parte. Lo mismo pasa con la educación privada, que una cosa era cuando los salesianos, las carmelitas descalzas, los franciscanos iban a lugares periféricos donde faltaba educación, no llegaba el Estado y desarrollaban distintas actividades o guarderías que se crean en los barrios y demás. Otra cosa es que haya universidades privadas que no cualquier hijo de vecino puede ir y toda la sociedad a través de sus impuestos financia el derecho que tienen que tener cada uno de sus trabajadores. Entonces, ahí es un tema que no digo que hay que sacarlo, que hay que analizarlo, porque por ese lado dejan de entrar 270 millones de dólares al BPS por año. Entonces, analicemos eso. Mis compañeros quieren hacer alguna pregunta. Empiezo con Nadia, que me pidió después de ir con Tomás Freeman. Nadia Sancur. Ariel, dos consultas en realidad. De estos supuestos 11 cambios que se van a estar presentando, de los que no se sabe mucho, ustedes consideran que hay alguno que representa a los pasivos. Y por otro lado, este cambio sobre la marcha de Cabildo Abierto de no votar en comisión, ¿les da más tiempo? ¿Creen que alivian algo la posibilidad de que se vote rápidamente este viernes? Yo no creo que haya que distraerse en cambios que de repente, como dicen, es una coma, es una redacción más técnica. Hay que ir a la sustancia. Y en eso yo creo que hace unas horas el diputado Juan Martín Rodríguez fue muy claro cuando dijo rebajar de 25 años de trabajo, de los salarios durante 25 años para mirar un sueldo básico para calcular la jubilación, es pegarle en la esencia de lo que pretende la reforma. Entonces, ahí está la justificación y donde tenemos que poner el ojo. Porque hoy un cálculo jubilatorio es sobre los 20 mejores años. Si yo le agrego 5, quiere decir que ese promedio no va a ser igual, va a ser menor. Porque le puse 5 que no eran tan buenos, por eso no están entre los 20. Y la Asesoría General de la Seguridad Social, la que asesoró al Ejecutivo, la asesoría del BPS, dice que promedialmente van a estar perdiendo, calculando y comparando una jubilación del actual sistema con el propuesto, un 4.7%. Por lo tanto, creo que ahí hay un recorte que es lo fundamental que debería discutirse y es parte de lo que nosotros no compartimos. Hay expertos, hay institutos como de investigación, como CIMBE, el propio contador Camacho, o en el caso de diputados de Cabildo Abierto, que dicen que si no se modifica eso, bueno, no se puede haber. Cuando usted encuentra hace unos días al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos que dice que reconoció que no todos tendrán una mejor jubilación. ¿Cómo se aplica eso cuando desde noviembre el Ministro de Trabajo dice que nadie va a perder, que todos van a buscar y ganar mejores jubilaciones? Creo que hay una contradicción en propios integrantes del Poder Ejecutivo que es lo que hay que discutir y no si modificamos, si le ponemos una coma o cambiamos la redacción. Ariel, es increíble, pero esta es una reforma donde, por ejemplo, las tres partes, de alguna manera, están en desacuerdo con la misma, que son los principales interesados, los pasivos, los activos y también los empresarios. La semana pasada estuvimos con el sector, con el director que representa a los empresarios y van todos por el mismo lado. ¿Qué podemos decir frente a, qué se le puede decir al Poder Ejecutivo, como ustedes se sientan? Muchachos, vamos a buscar una cosa mejor porque evidentemente las tres partes interesadas no estamos de acuerdo con esto. ¿Qué menciona el Poder Ejecutivo? A ver, Bambino, es lo que hemos planteado desde el primer día y lo que tomamos de la propia Organización Internacional del Trabajo. En materia de seguridad social, las reformas se deben construir a partir de un diálogo entre actores sociales y las fuerzas políticas, los partidos. Esto no se ha hecho porque la Comisión de Experto trabajó un tiempo recibiendo muchísimas delegaciones, estuvo muy bueno lo que escuchó de cada uno, pero después no hubo un diálogo, un intercambio, un tratar de encontrar consensos para ver hacia dónde el Uruguay, que necesita reforma porque cambia el mundo del trabajo, bueno, concluir en proyectos de ley, que además no va a ser para siempre. Periódicamente hay que ir analizando los grandes países desarrollados. Japón, por ejemplo, tiene una comisión que cada seis, siete años informa analizando la realidad del mundo y en particular de su país en el contexto que están viviendo en ese momento. Y la seguridad social, si cubre o no cubre. Creo que eso, detener esto para empezar rápidamente un diálogo constructivo. Tomás Fridman. Señor Ferrari, ¿cuántos pasivos en Uruguay cobran 15 mil pesos? A ver, esto lo analizamos hace poco con la propuesta que estábamos de acuerdo, pero no hay que enfocar solo eso, de la rebaja de Dias. Hay de 460 mil jubilados, personas jubiladas, hay solo 133 mil que ganan por encima de 45 mil. Y dentro de las otras 340 mil, por debajo de 45 mil, hay 220 mil que ganan 20 mil pesos o menos. Nadie puede ganar 15 mil pesos nominales porque también es parte de un resultado de un diálogo, de una política diferencial que tuvimos durante 14 años, que en julio hubo un aumento mínimo que lleva a que hoy la jubilación mínima, vaya, no hay diferencia en cuanto a poder tener una mejor calidad de vida, pero son 17 mil 263. Eso, producto de esa modificación, pero de acuerdo a la reforma que se hizo en el 95, que fue el doctor Sainline, uno de los principales redactores también, como lo es en este proyecto, dice la ley 16.7.13 que a valores de aquella época eran 450 pesos, y cada vez que aumentara la jubilación debería aumentar la jubilación mínima. Hoy estarían 8 mil 800 pesos. Están 17 mil por esas políticas diferenciales que lamentablemente hace tres años que no hay, porque en el 2021 dieron 243 pesos que lo sacaron en diciembre y el año pasado no hubo, porque el 3% que también sacaron en diciembre, la razón de dárselo a todos era que se había disparado la inflación, ¿verdad? De todas maneras, perdón, de todas maneras, para esos 200 mil que ganan 20 mil pesos, esos van a quedar ahí, para esos no hay solución, no hay reforma, en ellos, ahí se quedan, ¿no? Este es un tema que no tiene salida, ¿no? No hay manera de buscar, sé que no es fácil, ¿no? Pero en otros países se ha hecho decir que la jubilación mínima tiene que ser una jubilación digna, que le permita a la gente vivir 20 mil pesos. 17, que son bastante pocos. A ver, Uruguay es un país que en la región, en toda América, tiene la virtud de tener una amplia cobertura, que es lo primero. Los mayores de 65 años, más del 94% tienen una prestación. Lo que tenemos que trabajar por la suficiencia de esa prestación. Y creo que no se resuelve de un día para el otro. Por eso, reitero, las políticas diferenciales que se hicieron en cada julio, desde el 2006 al 2019, fueron las que ayudaron a llegar a algo que todavía es insuficiente. O lo que fueron y como permitieron que, en el caso de las jubilaciones en general, y en particular las mínimas, aumentar la capacidad de compra, porque como una reforma en 1989 ató la suerte de nosotros, jubilados y pensionistas, a de los trabajadores, porque cada ajuste hay que mirar lo que creció el salario. Bueno, si el salario sigue creciendo, sin duda aumentará la capacidad también de ingresos de los jubilados y pensionistas. Y deben analizarse otras políticas también que permitan beneficios. A ver, hoy es posible mirar por qué no a los elementos básicos de la canasta no se le rebaja el IVA para los jubilados que menos tienen, o bonificaciones en los servicios del Estado, como puede ser la luz, el agua, en invierno la posibilidad de una garrafa. Son reivindicaciones que Onascu reclama desde hace mucho tiempo. Y permítame, el 21 de abril, a las 10 de la mañana, nos concentraremos en el intervelo para marchar hasta la Plaza Independencia, reivindicándolo como lo hicimos en noviembre del año pasado. Acá un mensaje, el 771 dice, Ferrari representa, a ver qué le contesta a usted, Ferrari representa a quienes lo votaron, no a todos los pasivos, sobre todo en temas como la reforma. ¿Qué le contesta a usted a ese mensaje? Bueno, yo trato de representar a todos, porque cuando logramos que se dé la canasta de fin de año a propuesta de esta representación, para poner un simple ejemplo, no decimos, fíjense quién me votó y quién no me votó. La canasta es para todos que cumplan con determinadas condiciones, como la que logramos que resuelva el directorio. Entonces, después cada uno tiene la voluntad y la visión de verlo. Una pregunta, hoy estábamos charlando antes, ¿es realmente muy difícil una persona que todavía no se jubiló y no fue a consultar nada, sospechar cuánto le puede tocar de hacer el cálculo? ¿Por qué es tan complejo eso? ¿O soy yo que soy medio bestia y no sé hacerlo? A ver, lo que es difícil, y ahí entra un problema de gestión del BPS, es agendarse, porque si yo tengo todos los años ordenados, ingresados los salarios y cesé mi actividad, en poco más de un mes yo estoy cobrando la pasividad. Pero si yo estoy en actividad y tengo más de 60 años, y yo sé que tengo más de 30 años de trabajo, y quiero ver con cuánto me jubilaría a ver si renuncio al trabajo, bueno, ahí la agenda devora 4 o 5 meses. Es una locura. Y hay un criterio que no compartimos, pero que se está usando, como estoy trabajando y no tengo tanta urgencia, o sigo teniendo un ingreso, no hay tanto apuro como el que cesó en la actividad y le tengo que pagar de inmediato la jubilación. Pero BPS, por lo que tiene que ver con lo que corresponde a la cuota aparte de la jubilación por BPS, se corre el sistema y lo puede saber en inmediato, no lo que tiene que ver con el ahorro individual, con lo que administran las AFAP. Mucha gente hace preguntas, es impresionante. Pregunta Laura, ¿por qué no se instala el aguinaldo a los jubilados? Bueno, a ver, yo creo que lo primero es un problema presupuestal. Es una de las reivindicaciones de UNASPO, aunque yo, en lo personal, creo que a determinado nivel, sobre todo a los más bajos, debería haber una... Debería haber una... Porque si hay alguien que gana 100.000 pesos de jubilación, bueno, no... No le cambia. Está claro, todos tenemos un presupuesto, pero no está... Lo que se hizo en un momento, se integró el decimotercer sueldo, como se le llama al aguinaldo, para el cálculo jubilatorio. Entonces dice que ahí está la incidencia, pero comparto que debería haberlo. La última, buena. Podría preguntar, ¿qué porcentaje perdimos los jubilados? Dice el 284. Desde el 2020 hasta ahora, ¿está calculado una pérdida real de poder adquisitivo? Sí, 3,7 fue la pérdida. Hoy la pérdida es menor porque en el ajuste del primero de enero, por primera vez desde el 2020, el ajuste fue 9,82 y la inflación fue con 8,29, pero en lo que va del año ya lo volvimos a perder. Porque nosotros cobramos enero en los primeros días de febrero y la inflación de enero había sido, o fue, 1,55, mientras que, digamos, la recuperación había sido de 1,4. Por eso seguimos reivindicando el 3%, ¿no? Que nos sacaron el 31 de diciembre. Muchas gracias, Ariel Ferrari, por estar aquí con nosotros y responderle estas preguntas, ¿eh? Es un gusto y lo agradecido soy yo y a las órdenes siempre. Gracias.